Voy a leer de La mujer y yo el poema 44. Cuando yo la trataba como una mujer. Después, cuando estábamos en la cama, se enojaba si yo le hablaba de la guerra. Delante de los niños parecía una madre, normal y hasta corriente, cariñosa. Después, cuando apretaba entre sus dientes alguna bandera de pan y libertad, era una verdadera bandera enamorada, siempre más veloz, más inteligente que su presa. En medio del campo de batalla parecía una verdadera diosa de la heredera. Ninguna guerra se animó a matarla y ella solía florecer en plena guerra. Después, temprano a la mañana, enlajecía a los soldados jóvenes y ponía en alerta a sus superiores. Ella era, en realidad, el espíritu de nuestras armas. Sin ella, nuestras armas perdían eficacia. Sin ella, nuestro ejército no existía. Cuando perdíamos una batalla, ella explicaba que una batalla no era la guerra. Y que, de cualquier manera, a veces uno, otras veces otros, alguien tenía que perder. Cuando ganábamos una batalla, ella no explicaba nada. Solo bailaba y bailaba y bailaba hasta el amanecer. Después, descansaba un día y otra vez a la guerra. Nadie podía aguantar su marcha. Ella destruía todos los ejércitos enemigos y también destruía sus propios ejércitos. Ella se llamaba Goesía. Es una mujer y no quiere la guerra. Ella se llamaba Goesía.